Lula subió el tono el viernes respecto a su par venezolano y viejo aliado Nicolás Maduro, a quien sugirió repetir las elecciones tras las denuncias de fraude que marcaron su reelección. En una entrevista radial, el presidente brasileño solicitó una vez más a las autoridades venezolanas publicar el resultado mesa por mesa. Hubo elecciones, la oposición dijo yo gané las elecciones, Maduro dijo yo gané las elecciones, ¿qué pido para reconocerlo? Por lo menos quiero saber si las cifras fueron verdaderas, ¿dónde están las actas? Brasil y Colombia lideran los esfuerzos para destrabar la crisis postelectoral venezolana, desatada luego que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamara a Maduro reelecto con 52% de los votos, sin presentar públicamente los resultados por mesas. La oposición denunció ese proceso como un fraude y divulgó actas electorales que dan como amplio triunfador a su candidato, Edmundo González Urrutia. Creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura, es distinto a una dictadura. Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como tantas dictaduras en el mundo que conocemos. Tras el anuncio de los resultados oficiales en Venezuela, se desataron protestas en las que se registraron 25 muertos y más de 2.400 detenidos. Tanto la oposición como el chavismo convocaron a nuevas manifestaciones para el sábado.